Vamos a presentar ahora a la gerenta de cajas, Vicky, bienvenido. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Qué es una niebre! ¡Qué es una niebre! ¡Qué es una niebre, Camilón! ¿Qué hace? Claro, porque se viene Halloween. Sí. Así estamos atendiendo las cajeras. Morticia. Estamos en caja 4, caja 5 y caja 7. Perdón, ¿qué está disfrazada la cajera de caja 2, que no veo? Bueno. No, vino con la ropa de ella. ¡Ah! Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón, perdón. Sí, sí. Bueno, no. ¡Che, qué linda que está! Espectacular, ¿no? Increíble, increíble. Qué bien, qué bien. Soy morticia. Sí, con frío. Sí, sí, pensé que era el tío Luca. Podría ser. Podría haber sido tranquilamente. Morticia con frío. Me dijeron también, animé, como muchas cosas me dijeron hoy. Sí, yo no me animé a decírselo, pero sí. ¡Muy bueno! Por favor, por favor. Bueno, pero prepárese porque usted también hoy tiene que, por supuesto, estar acorde a la situación. No, yo tengo conducido el programa. No, sí, no. No, no. Sí, sí. Al verdadero, al verdadero, por sí. Acorde a su personalidad es súper, súper. ¿Pero por qué le ponen los cuernos? Qué feo. Porque los tiene ya, digamos. Encima iluminados. Qué feo. Eso no habla mal de mí, sino que habla mal de mi mujer lo que están haciendo. No, pero esto porque usted es un diablillo loco, nada más. Qué feo. Esto lo de los cimos no se lo hacían. No. A tu viejo no se lo hacían esto. No, es una maldad. Es una maldad. Mira esto, esto te queda bárbaro. Y esto, teneme, mi amor. ¡Agua! Ah, con capa y todo. Sos un diablillo. No, 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 no. Mirá, se te torcieron los cuernos, ¿podés creer? Es el conde de la puta. ¡Hero de nao! ¡Hero de nao! ¡Hero de nao! ¡Che, me gusta, eh! No, aparte lo que te quiero. Esto está recatado todo. Ah, pero esto ya te lo pusiste en show, macho, no, en algún momento. ¡Qué genialidad! ¡Ja, ja, 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 ja! Yo te digo que no me gusta. ¡Qué trabajo está! ¡Pechas mías! Agradecí al doctor Braverman, eh. ¡Pecho Braverman! Es acá del noticiero de Tele 9, el conde. Se me encanta ser re malo. Me gusta porque no podés hablar. ¡No puedo hablar, no puedo! ¡Se lo trago! ¡Se va a tragar la de tarúa suya! ¡Se me encanta, eh! ¡Qué bárbaro! ¡Qué hermoso! Bueno, vamos a estar haciendo este show en Plaza Francia, mañana. Vamos a estar los dos ahí. ¡Uno, me encanta! Sí. Me gusta, me gusta. Bueno, espectacular. Ah, esto es bien, yo, yo. ¿Está bien, por qué? No, gracias. Está bien, no hace falta. Me lo quedo yo, que dice de aquí. Va a conducir así un ratito, ¿no? ¡Ah, me gusta, sí, me gusta! Llegó a hacerlo a Moni por esta noche. Sí, sí, déjame el cliente todo, déjame el cliente. ¿Está bien? Acomodame los cuernos. Se le torcieron. Acomodame los cuernos, no, yo lo hago muy bien. Es que tiene como raro el tiempo. Ahora soy deforme, tengo más deforme en la cabeza. Dios mío. Bueno, vamos a jugar. Bueno, vamos con el próximo desafío. Sí, ok. Se llama Superadivinanza. Los participantes deberán traer el producto que se irá formando en pantalla. Van a ver ahí como si fuese un horcado, una palabra con las letras que van a ir apareciendo. Cuando descubren qué producto es, lo van a buscar. El primer equipo que lo pone en su atril, cinco segundos. Sí, se está metiendo en modo diablo. El primer. ¿Cuándo tenemos la palabra? Son tres palabras. Bestia mía, quiero hacer el pulgante. Es Suar, ¿quién es? ¿Quién piensan? Narciso Ibañez. Narciso Ibañez Mentol. A, barda, una A. A ver. Uy, dos A. A ver. Anamá Ferreira. Anamá Ferreira, sí. Uy. Sí, ya me di cuenta, ¿eh? Ah, es fácil, ¿eh? Algo. Ay, ay, ay. Uy. Sí, chicos. Si lo saben, anda a buscarlo, ¿eh? Anda a buscarlo y sabés, ¿eh? Arrina para gato. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Arrina para gato. Acá. Para gato, para gato, para gato. Para gato. Para gato. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Dale. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos, vamos, vamos. ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¿Andrés, qué es esto? ¿Sabés que sí? ¿Sabés que sí? ¿Sabés que sí? Claro, yo me di otro formato. Ya en la esquina. Muy bien, Arrina para gato. Yo pensé que era bolsita. ¿Cómo se me cayó? Casi traigo las piedras, vale. Yo también, pero valía, 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 valía. Ah, valía. Muy bien, cinco segundos para Brian y Román. Y vamos ahora con la próxima. Era difícil, no estaba tan fácil. No, no era tan fácil. No, era complicada. Son dos palabras también. A ver. A ver qué aparece. A ver. Dos palabras. Dos palabras. Dos palabras. Ay, 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 una E. Una S. Cerezas. No. Podría ser, eh. Cerezas, no. Las Evos, no. Gá. Oiga, ¿qué fue a buscar? Ay, Brian ha salido encantado. ¿Qué fue a buscar? ¿Qué fue a buscar Brian? No tiene idea. ¿Pero decir a Román o qué sea? Gaseosa, gaseosa cola. ¿Qué? ¡Sí, sí, sí! ¡Gaseosa cola! ¿Qué gusta buscar? Eso. ¿Qué fuiste a buscar, Román? Eso. ¿Y estaba atrás tuyo? Román. No se dio cuenta. Menos mal, porque si hubiese agarrado, ella se hubiese escuchado. Está al lado de ella, está al lado de ella. Bien, muy bien las chicas, ¿eh? 15 a 5. Vos, Román, ni enterado. Ni enterado. Ni enterado. Nunca. No, igual. Ahora, vos, egoísta, decide que es. No lo quise decir porque anteriormente lo dije. Ah, lo escucharon. Lo oí, lo que sea. Seguro que no te escuché. No, pero está bien. Subiré bien los micrófonos, cosa de que si lo dices, entera el otro. Vamos con la próxima palabra que tiene que descubrir. Una sola palabra. Pará. ¿Qué está insinuando? ¿Que le chorríamos antes el juego? No. Brian, no te escuché. No te escuché. Me metió un error yo, gracias a Dios. Chicos, ya empezaron las palabras, las letras. Mientras ustedes discuten, Román seguía. Ah, es fácil esto. Sí, todo es fácil para vos. Sí, porque lo tengo anotado. La cara de Román. La cara de Román. No, no, es una cosa impresionante. Ah, ya está. Ya está. Ya está, ya está. Ay, salió desectada las chicas. Salió desectada las chicas, ¿eh? ¿Se están diciendo los míos qué es? Sí. Sí, vamos, Román, carajo. ¿Qué es, Román? Para vos, que decía, el tepilo no hace nada. Sí, Román Pimentel lo trajo. ¿Me viven ni en una estampía? Sí, es que no me acordaba donde está. Casi me lleva puesto más. No, me da miedo, ¿eh? Se te viene un Román de frente. Es enorme. Es preferible una escaña que se te viene de frente. Vamos con la próxima. Una sola palabra. A ver, ¿qué tienen que descubrir en el supermercado? Sí, sí, sí. P. Parripollo. No. No. Piolín. Un piolín. No, no. Un polorín. Ah, ya me di cuenta. Sí. Vamos, vamos. Me vuelve loco como corre con los tacos. Ay, Dios mío. Dale, te suba. ¡Ah! ¡Qué arco! Che, Román. Che, Román. Anda a hacer algo, Román, aunque sea. Román, que va a buscar. Anda yendo, Román, dale. Para mí no es... Cerca, cerca. Lo tira. ¡Ay! ¡No! ¡Sí! Le tiró un provoleto a Sobraya. Que se lo agarra, no ves nunca. Che, y no me dejaban a pasear así como, viste. No, lo tuyo, vale. ¡Ah, me compa y yo te defiendo! ¡Ah! ¡Fue una estrategia! Para que llegue hasta y ahora. ¡Ah! ¡Vos le tiraste a Fernanda el provoleto que se lo agarraba! Claro, no lo agarraba. Ah, vale eso, ¿eh? Sí, sí. Ahora, ¿vos viste lo que pesa esto? Sí, sí. A mí que no me gusta eso. Escuchar Río, ¿qué hace? Escuchar Río, ¿qué hace? Sigue, escuchá, escuchá. Sigue, cortame la música. Pará, veá. Peor que el cenicero que Susana le tiró. Sí, decías a dar con esto, pobrecita. Gracias, mi amor. Eso provolón, te dije. Vamos con la última. Lo tenía enfrente, pero enfrente y no lo veía. Ese no puede ser, no puede ser. Y no pudo. Cinco segundos, 15 a 15, van empatados, ¿eh? Van empatados, 15 a 15. Vamos con la última palabra. Son dos palabras. Y a ver, ¿qué nos tienen que traer el supermercado los chicos? Un dulce de batata. Tenedor, tenedor. Batata. Tenedor patero. Tiburón. Perdido. Chotito. No, no, no. Está perfectamente. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Tenedor. No, chicos. ¡Pero veanlo! Muy bien. Tenedor. Tenedor. Chicos, te van a golpear. Muy bien. Pero lo tenías al lado. No, pensé que era un tupper. Ah, tupper. No, era tender. Los zapatos. Sí, tiene. Con los tacos ya no da mal. Nunca los plegamos. Chicos, se pone un palo malísimo. Ya está. No, no vas a jugar con un juanete, que ya me cargaste el beso durante tres años. No, no estás con un juanete. Chicos, se está desvistiendo. Ahí está. No, voy a hacer la gran marengo. Sí, sí, sí. No puedo con los tacos, chicos. Es un esfuerzo de ella. Por favor, repositores, las zapatillas. Gracias, chicos. Gracias, gracias. Ahí está, repositores. Por parte, mirá cómo lo estamos. Para reponer las zapatillas.